Dentro de mí, vacío y soledad, cargan sobre tinta y la lágrimas de amor que caerá sobre tus manos. Sé que has de esperar la ilusión que floreció desde tu baile con tiempo atrás. Ahora estoy aquí, sentado, respirando el mar y la luz del sol revive tu silueta azul. Quiero decir que volverás, que el tiempo viene a pasar, no vuelvan vos, si es demasiado tarde amor. Sabes que eres lo que quiero, te darás todo lo que espero. Sin ti, esta playa está sin ti. Por eso, yo, como las estrellas, como una velena y vuelo por tus ojos. No, 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 no. No, 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 no. Ahora estoy aquí, sentado, respirando el mar y la luz del sol revive tu silueta azul. Y dime que sí, que verás el tiempo para pasar un buen valor Si es demasiado tarde amor Sabes que es lo que quiero, es todo lo que espero sin ti Carta ajena estar sin ti Carta ajena estar sin ti Por eso flotó como las estrellas Como una peleta y voló por tus ojos hasta ahora Sabes que es lo que quiero, es todo lo que espero sin ti Esta playa está sin ti Por eso flotó como las estrellas Como una peleta y voló por tus ojos hasta ahora Gracias por ver el video